Hoy día vamos a buscar el viento, vamos a petar el monte, o no, vamos a buscar el muflón, ¿ok? ¡Ah, perfecto! What an amazing way to start out my first trip to Argentina. I got a 14-point snag this morning, and now a muflón. This is an amazing country.